Cambiamos de tema, buenas noticias llegan para los habitantes de la parroquia Pascuales al norte de Guayaquil. Ya se trabaja en la implementación de una mejorada red sanitaria para atender las necesidades de las familias de la zona. ¿Qué padecen la ausencia de este servicio básico? Renovación a la parroquia Pascuales va trayendo la obra del municipio de Guayaquil delegada a EMAPAJ e Interagua. Se trata del sistema de alcantarillado sanitario que beneficiará a dos mil habitantes del sector con la instalación del sistema de evacuación de aguas servidas, colectores, cajas domiciliarias y más, todo a un costo de un millón trescientos treinta y cinco mil dólares. Por medio del departamento de operaciones y mantenimiento, determinó que en este sector de Pascuales existía constante revoce de los sistemas de alcantarillado sanitario de aguas servidas debido a la ventudez de la tubería existente, cuyos materiales son de hormigón simple y también redes informales cuya descarga la hacían directamente hacia las calles o sumideros de aguas lluvias. El plazo es de ciento ochenta días y se va a trabajar por etapas para reducir molestias en la circulación vehicular. En el sector se dejará de contar con un sistema de aguas servidas obsoleto o inexistente en algunos tramos. Sueño de muchos años de que Pascuales tenga finalmente el alcantarillado sanitario, hoy se empieza a convertir en una realidad. Esta obra que hoy inicia no se detendrá sino hasta terminar la última cuadra de alcantarillado de Pascuales. Hasta el año dos mil dieciséis todo Pascuales tenga alcantarillado sanitario. Informó Enrique Muñoz.